Sí, se puede soñar, se puede lograr, hoy mi pueblo grita, vamos pa'l Mundial. Se puede soñar, se puede lograr, mi Colombia grita, vamos pa'l Mundial. Colombia, te esperamos en Brasil, tierra de alegría y de fútbol. Hoy lo vivo diferente, ahora ya puedo gritar a todos que es así, lo hemos logrado, hoy se ha cumplido ese sueño que tanto pedí. Y no hay nada que detenga esta locomotora, después del sacrificio ya llegó la hora. ¡Lanú, Brasil, vamos a jugar bonito! ¡Lanú, Brasil, vamos a jugar bonito! Sí, se puede soñar, se puede lograr, hoy mi pueblo grita, vamos pa'l Mundial. Se puede soñar, se puede lograr, mi Colombia grita, vamos pa'l Mundial. Se vive y se siente, en mi Colombia ese triunfo fue algo celestial. Lo goza mi pueblo, hoy con orgullo hemos dado ese salto mundial. Y no hay nada que detenga esta locomotora, después del sacrificio ya llegó la hora. ¡Lanú, Brasil, vamos a jugar bonito! ¡Lanú, Brasil, vamos a jugar bonito! Sí, se puede soñar, se puede lograr, hoy mi pueblo grita, vamos pa'l Mundial. Sí, se puede soñar, se puede lograr, se puede lograr, mi Colombia grita, vamos pa'l Mundial. ¡Lanú, Brasil, vamos a jugar bonito! Venha para o Brasil, o país da diversidade cultural, da festa, do futebol, da danza y lugares paradisíacos. Sí, se puede soñar, se puede lograr, todo un país lo grita, se puede alcanzar. Sí, se puede soñar, se puede lograr, todo lo que soñé, ahora se hizo realidad. ¡Lanú, Brasil, vamos a jugar bonito! ¡Lanú, Brasil, vamos a jugar bonito! ¡Lanú, Brasil, vamos a jugar bonito! Sí, se ha acabado la sequía, todo es alegría. Sí, se puede soñar, se puede lograr, hoy mi pueblo grita, vamos pa'l Mundial. Se puede soñar, se puede lograr, mi Colombia grita, vamos pa'l Mundial. Se puede soñar, se puede lograr, mi Colombia grita, vamos pa'l Mundial. Se puede soñar, se puede lograr, lo que tú quieras, se puede alcanzar.